Y que pasa gente que estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos aquí para ver el Royal Cell de Maki015 Así que bueno pues vamos a vídeo reaccionar a su Royal Cell a ver que tal Me veo raro, o sea hace tiempo que no grabo porque he dejado el vídeo preparado, me he tirado otro día afuera Y cuando me voy fuera, siempre que me voy fuera, me voy fuera de viaje, siempre sale el nuevo Royal Cell Y es como, por favor se encanta que no llegue, no puedo subirlo Así que pues nada, vamos a vídeo reaccionar a este Royal Cell Quiero deciros que ya sabéis, si nunca habéis visto un vídeo mío Yo suelo parar el vídeo para comentar cositas, así que si queréis ver el vídeo completo sabéis que está en la descripción, todo el vídeo This vídeo complete in the description Madre mía mi inglés, es impresionante, mucha gente se está quejando ahora de mi pronunciación de Rust yourself, rust Claro escríbeme gente que yo saludo normal y de repente digo Rust, rust yourself, que es que lo digo en plan en americano Rust yourself, yo, yo, yourself, yo, yo, yourself, you, you O rust yourself, ahí como más británico, ¿no? Rust yourself Yo voy a seguir diciendo rust yourself Eh, punto y final, no sé, es mi forma de pronunciarlo Es un Spanish English, eh, mío, into my hair Yo tengo inglés, Pete English, si me pongo a hablar inglés, me pongo a hablar inglés, ya sé que en España tú no conoces Spiderman Dices Spiderman, no dices Iron Man, dices Iron Man, no, en verdad sí dices Iron Man Iron Man, sí, pero por ejemplo, pues yo que sé, no dices Thor, dices Thor Hay gente que dice Primar, otros dicen Primar En España, el Spanish English está muy a nuestro día Hay cosas que lo pronunciamos en inglés tal y como se lee en español, otras cosas que tal Que está bien, que está mal, no lo sé, pero bueno, son costumbres diferentes La gente de Latinoamérica, por favor, que no me ataque así Porque nosotros somos así Bueno, gente, que me enrollo más que una persiana Vamos a, pues esto, vamos a ver qué tal, a ver si me gusta, a ver si no me gusta A ver si os gusta a vosotros este rollo es él Que me lo despide muchísimo, por favor, por favor A ver qué tal está la producción, la voz, si se critica, si no se critica Uh, tengo ganas de verlo Así que, vamos allá Puede decir que está bailando ballet Oye, pues no lo hace nada más Ah, que sale con un joven Joven Está con un patinete electrónico, ¿no? Uh, pues parecía Papa Evie aparece en todos lados Papa Evie, de verdad, todos los rayos él Habéis fijado en la papada que ha hecho así He sacado algo aquí Muele mucho Eh, la producción ya está a otro nivel La producción está a otro nivel Que, qué decir, ¿no? No están mal acostumbrados O sea, después vemos un rollo usar el más casero Y es como, oh Qué feo Y es como, tío Es que el challenge es casero Pero llega en esta producción Y dice, tú, qué maravilla, ¿no? El culo falso Empieza a criticar Empieza a criticar fuerte Oh A ver, mola O sea, este rollo ser mola O sea, se está autocriticando Sale en plan súper pija Súper ricachona ¿Has visto? Toma Yo no sé si es que ha reservado un jet privado O solo es una parte de ese jet O yo qué sé Pero madre mía, qué producción Ha salido un avión Una mansión Una clínica de médico Mira la letra, ¿eh? ¡Pum! Y ahora vamos con el estribillo Ahí se ha visto cómo ha sido grabado Su rollo usar y mola Y ahora el estribillo ¡Pum! Todo crítica All crítica Ahí como me gusta Bueno, como me gusta Y como tiene que ser un rollo usar No tiene que ser todo crítica Pero la base que sea crítica Por eso rollo usar Y aquí ¡Pum! Crítica Haciendo twerk Comiendo pizza Luego la edición O sea, quiero que fijaros en este plano Me mola mucho Que hagan estos planos, ¿no? Como que fuera de YouTube ¡Pum! No sé Como que Me gusta O sea, está Está muy guay Todo crítica Todo crítica La primera parte El estribillo Segunda parte Y un estribillo de crítica ¡Ay, guay! ¿Por qué no te operas completa? Tú te las das de muy segura Pero pura selfie muestras Llena de peso Tu equipaje Pues necesitas ejercicio Para bajarle ese equilaje ¡Oh! Maki tú Te ves tan mal Antipática en gris Tú eres real Maki tú no eres real Maki que sí se está criticando Porque está muy operada Porque es muy pija Porque eso lo hace Porque ya no vale para YouTube Me está sangrando De verdad Que me ha salpicado la sangre Y todo Por favor ¡Ay, Dios! O sea, esa frase duele, ¿eh? Tras todo tu maquillaje Solo hay inseguridad O sea Es que se está clavando Un cuchillo Permanentemente Y pla, pla, pla En el costado Tú ya pasaste de moda, mamá Tú ya pasaste de moda, mamá Pues de YouTube ya fuera estás Pues de YouTube ya fuera estás Y aquí el plano este Que hemos empezado a ver en el vídeo Y ahora a ver qué pasa Compras de todo Pagas a tu novio No, no se salva nada No se salva absolutamente nada Es que el estribillo Antipática, engreída Nadie te va a soportar Maki, Maki, Maki ¡Pum! Es que no sé qué decir O sea, es que Me gusta mucho Tú ves esto, Royusel Es que Como que te malacostumbras, ¿no? Todo crítica Para mí la letra Espectacular La canción Mola muchísimo La producción Impresionante La voz O sea, como se ha producido Vocalmente También es impresionante O sea, es que tiene todo Este Royusel tiene todo Entonces Luego ves algo más casero Y es como Igualmente Igualmente Mola mucho Pero es que Te malacostumbras, ¿no? Es como Joder Esto es que Esto es una Esto es como una producción De De baboon En plan De Y es eso Es eso O sea, es que Tiene todo Este Royusel Tengo alergia A lo bueno Pues ya está Se ha acabado O sea, ¿qué deciros? Que está muy guay Que es un Royusel Muy guay Que me gusta muchísimo O sea Me gusta Me gusta Me gusta Es que no O sea, no sé qué decir Tiene todo Tiene A mi criterio O sea, no tenéis que opinar Igual que yo, ¿sabes? A lo mejor a ti no te gusta Pero para mí Me gusta mucho Porque se ha criticado Mucho Como tendría que ser un Royusel Un Royusel Dice Royusel Hazate a ti mismo Entonces, esto es una canción Criticándote O haciendo una canción Con comentarios de hater Ella lo ha hecho muy bien No tiene ninguna parte de defensa Eso ya Pues es Si el youtuber Quiere poner una parte de defensa Quiere poner lo que sea ¿Sabes? Para gustos colores Pero la base Casio crítica A fuego Producción Genial Voz Genial Todo genial O sea, joven No, es que ¿Sabes? Ves estos Royusel Y es que es lo que te he dicho Que dices tú Pues ya está Pues luego voy yo Hago mi Royusel Que está muy guay Pero no Este nivel Este nivel No se puede llegar No se puede llegar Si no hay una productora detrás No se puede llegar Que está muy guay Que está muy guay Que me ha gustado muchísimo Así que nada Vamos a dejar aquí el vídeo Si os ha gustado este vídeo Like favoritos Suscríbete para más Ahí está la vela de los likes Para que dejes tu pedazo de like Suscríbete Pues eso Si te quieres suscribir Es gratis Y si me quieres seguir en Instagram Y en Twitter Está en la descripción Por favor sígueme en Instagram Nada Un beso Un abrazo Un te quiero y un adiós Y hasta luego Chao Eh Joder Tengo alergia A lo bueno Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete